El personero municipal de Ocaña, en respuesta a las constantes quejas de los usuarios, realizó una visita de supervisión a las instalaciones de Parmasan, la empresa encargada de la distribución de medicamentos para los afiliados de Sanitas. La medida se tomó tras el incremento de denuncias relacionadas con el retraso en la entrega de medicinas, afectando a cientos de pacientes que dependen de sus tratamientos. Hemos evidenciado una gran cantidad de usuarios a los cuales no se les vienen entregando el medicamento. Hemos verificado medicamento por medicamento si existe disponibilidad en la farmacia, en la bodega, existe disponibilidad de pañales y demás. Es indicarle a los ciudadanos que se están atendiendo alrededor de 300 ciudadanos diarios, que existen alrededor de 10 funcionarios de la empresa Parmasan atendiendo, que lamentablemente existen plataformas a nivel nacional en el sistema que deben ser llenadas por cada uno de los funcionarios, lo que demora la entrega de los medicamentos. Vamos nosotros y aprovechando esta visita sostuvimos una reunión virtual con la coordinadora o la gerente de Parmasan a nivel regional. Ella nos indicó que se iban a implementar tres estrategias para poder dinamizar, poder atender de una manera más rápida a los usuarios y estamos acá verificando eso. Durante su presencia, el personero verificó los procedimientos internos de la compañía e hizo un llamado a sus directivas para que se implementen medidas inmediatas que solucionen la problemática. Que se atiendan prioritariamente a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las personas que tengan niños en brazo y las personas que también estén en estado de embarazo. Eso hemos solicitado la atención prioritaria, inmediatamente la atención para ellos y obviamente se ha generado una atención directa de parte de Parmasan entregando los medicamentos como deben entregarse. Los usuarios han manifestado su preocupación por la demora en la atención, pero además la falta de medicamentos esenciales, situación que ha generado inconformidad y alarma entre quienes tienen tratamientos continuos para enfermedades crónicas. Eso es una solicitud que le elevaremos a la gerente regional. Creo que las instalaciones no son adecuadas para la atención de más de 300, 400 usuarios diarios. Es muy pequeña las instalaciones, no contamos con un aire acondicionado que trate de manera digna a los ocañeros y obviamente estas situaciones las vamos a nosotros a solicitar desde el despacho de la personería municipal. Hemos encontrado que algunos medicamentos no los hay, efectivamente a nivel nacional hay un desabastecimiento de estos medicamentos y por eso le he solicitado a la empresa Parmasan que tenga dos funcionarios a la entrada para verificar qué medicamento existe para que se le entregue y los que no existan en el momento se le indique al usuario que venga en días posteriores para evitar que esa persona que venga a hacer fila pues dure más de tres y cuatro horas haciendo fila y luego llegue a su turno para que le indiquen que ya no hay. El funcionario del Ministerio Público reiteró que se mantendrá vigilante para asegurar que los derechos de los usuarios sean respetados y que la situación mejore en los próximos días.